en el sistema informativo en Rai, el imparcial, un invitado. Siete de la mañana, nueve minutos, quiero saludar a esta hora al señor alcalde del municipio de la mesa, Humberto Segura Barracán. Señor alcalde, buenos días. Muy buenos días, Jimmy, Javier, Victoria, en todo el equipo de Cristalina Estéreo el día de hoy. Dios los bendiga a todos. Señor alcalde, ustedes tienen una reunión mañana viernes dos de junio a las nueve de la mañana en la alcaldía. La intención es hacer seguimiento a los temas relacionados con el corredor, la Gran Vía, Cachipay, Zipacón. ¿Por qué se lleva a cabo esta reunión y quiénes van a asistir? Bueno, Jimmy, claro, nosotros dentro de los compromisos que hemos adquirido en las diferentes mesas de trabajo que hemos realizado con funcionarios del IQ, con de visada, referente pues al mantenimiento y al arreglo pues de este corredor que va desde la Gran Vía, Cachipay, Zipacón. Pues el día de mañana nos vamos a reunir acá pues para adelantarles los avances en qué van los los compromisos que hemos adquirido pues tanto la el departamento como el municipio y los municipios también que estamos dentro del corredor y pues también pues darle a conocer a a la comunidad, a los presidentes de junta, pues esta invitación es pues para la comunidad, los presidentes de junta, aquellos voceros que han estado pues pendientes de este proceso para que pues vayamos conociendo de primera mano y no a través de de otras personas estos procesos y pues que siempre estarán pues acompañados de la institucionalidad que en este caso es el IQ de BISAP y la administración municipal. Está confirmado, o sea, la reunión en sí está confirmada. Sí, señor, sí, mañana a las nueve de la mañana en el despacho aquí de 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 nuestra de nuestra alcaldía y pues contará con la presencia del ingeniero Gustavo Pardo, como siempre, que nos ha acompañado de de infraestructura del IQ, también los funcionarios de BISAP, de la concesión, también el el supervisor de pues de ese contrato de concesión y nosotros como administración municipal pues también estaremos y pues también le hago también el el llamado a los colegas, al alcalde de Cachipa y y a la alcaldesa de Zipacón para que nos acompañe lo mismo que también que el señor alcalde de Tena, nuestros colegas acá de la provincia. Alcalde, de parte de la comunidad, ¿qué representación habrá? Eh, ¿de qué? ¿Perdón? De parte de la comunidad, ¿quién quién asistirá como como veedor y validar del tema? En la en las mesas de trabajo hemos hemos estado siempre reunidos con presidentes de junta de que hacen parte del corredor, eh, si te das cuenta, Florian, Doima, Alto Grande, eh, la esperanza, pues también han venido comunales de esta parte de Zipacón, de Los Pasos, y pues también de Cachipa y lo importante es que la comunidad que siempre ha estado liderando este proceso, pues hoy eh mañana nos acompaña a las nueve de la mañana acá en el despacho para seguirles contando los avances y los compromisos para que pues que no tengamos eh como se ha presentado en los últimos eh eh meses que a veces pues se se toman acciones eh de bloqueo de las vías y pues nosotros como institucionalidad estamos cumpliendo y pues esos son los compromisos que tenemos para poder mejorar la movilidad en ese corredor. Sí, eh, señor alcalde, precisamente, ¿qué avances se han encontrado? ¿Cómo está la situación? Hay un tema de invierno que pues está como siempre obstaculizando eh partes de ese trabajo. ¿Cómo va hasta el momento? ¿Qué nos puede anticipar de lo que usted ha podido apreciar y hacer seguimiento? Bueno, pues como 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 es sabido, pues la concesión y y de ISAP, que son y el ICO, pues que son los que hoy tienen a cargo este corredor, pues han hecho ha hecho algunos algunos mantenimientos preventivos, hay algunos que hay que hacerlos eh pues muy fuertes como en el sector del semáforo, aquí viniendo ya de la gran vía hacia la esperanza, que ese es un punto bastante crítico. Nosotros habíamos hecho un compromiso como administración de 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 hacer la compra de un terreno para ir corriendo la vía, pero cuando cuando usted va a comprar un un inmueble eh pues como administración, como estado, pues uno lo que verifica es toda la el estudio de títulos, los riesgos que presenta, que qué riesgos tiene ese ese predio, el uso del suelo, y nos encontramos que lamentablemente está en una zona de riesgo, porque por eso es que se genera ese hundimiento allí, y pues para nosotros poderlo comprar, tendría algún inconveniente, porque yo no puedo comprar algo que no, que que está en riesgos, que no va a representar ningún valor activo a futuro al municipio, entonces estamos en frente a ese dilema jurídico, porque pues son recursos públicos, y en cualquier momento cualquier persona pues puede hacer la teoría respecto a si haber comprado esos terrenos, si se si fueron necesarios o no, entonces, eso es una parte de nosotros, ya que la gobernación también los puede comprar, porque pues están al lado, si pudiéramos los dos hacer hacer el ejercicio, pues para ir ampliando esa vía en el sector de de lo que llaman los semáforos, y pues el resto es ya la pavimentación de metro cuatro, cuatro cinco, que es el que está pendiente por el acueducto regional Bogotá, la mesa Napoima, que esperamos que ya próximamente entreguen ese tramo para que la concesión lo pueda, lo pueda ya intervenir, y hacer el puente ahí sobre la sobre la quebrada, la la dulce, donde pues se nos ha presentado ese el el en el año pasado un desbordamiento, y pues ese puente ya tiene estudios y diseños, y hay que hacerlo nuevo, y también pues estamos esperando que el acueducto también corra la estructura del 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 viaducto que tiene ahí de la tubería del acueducto. Señor alcalde, gracias por contarnos esta información, estaremos atentos a la reunión de mañana. Sí, señor, entonces invitar a la comunidad, a la comunidad, interesada siempre en este proyecto, a que nos acompañen, a los presidentes de junta, los esperamos, y bueno, también aprovecho, Jimmy, este espacio para saludar hoy a todos los campesinos de nuestro municipio en su día, y a todos los campesinos de Cundinamarca, un gran abrazo por esa labor que hacen como labriegos, y yo los bendiga a todos. Muchas gracias al señor alcalde del municipio de la mesa, Humberto Segura Barragán, mañana, reunión nueve de la mañana en la alcaldía municipal, hacerle seguimiento a estos temas relacionados con el corredor vial, la gran vía Cachipay-Zipacón. Estará el IQ, está la EPC, estará el concesionario de Visab, la interventoría del contrato de concesión, obviamente se espera también que esté el alcalde de Cachipay y la alcaldesa de Zipacón. Un encuentro importante pedido por la comunidad, están las instituciones una vez más a la espera de poder conocer las acciones concretas sobre el mejoramiento de este tramo, especialmente desde la Gran Vía hasta la Esperanza, donde pues la movilidad se vuelve compleja. Ya son las 7 de la mañana, 16 minutos, 7.16 en Cristalina. Todas las voces, todas, están en el sistema informativo INRAI, El Imparcial.